Cumerera Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su ansiedad en espiral, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone tranquila, pasa tu mano cuando da tu cuerpo Cuando le digo yo lo que la haría, pues imagíname lo que está haciendo Dijo que esto es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Manu Mix Cumerera Compañochita 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 De la pita Compañochita Ella tiene una foto mía, ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita, con su manchera de vestida Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se ponía tranquila Pasar tu mano cuando da tu cuerpo, cuando le digo yo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo, eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Te aseguro que se le explicaría Te voy a chitar, te voy a chitar, te voy a chitar Te voy a chitar, te voy a chitar Te voy a chitar, te voy a chitar Otra vez, otra vez Te voy a chitar, te voy a chitar, te voy a chitar, te voy a chitar